Hola chicas y chicos, soy Sergio, bienvenidas y bienvenidos a Dentro del Frasco. Hoy estoy en una fragancia que realmente a mí me ha costado bastante llegar al momento de atreverme a grabar un vídeo sobre ella. Más que nada porque yo dentro de mis gustos personales tengo un top personal que es sin variable. Siempre está así, es un top que por ejemplo yo os diría que es el Antaeus de Chanel, Egoist de Chanel, que os voy a mostrar a continuación, que iba a decirlo, que os voy a esperar a decirlo. Pues estas cuatro fragancias son clásicas, top personal mío y que es invariable y que decir malas palabras sobre esta fragancia es totalmente impensable para mí. Además que no comprendo esas malas palabras que llego a leer en algunos comentarios, en algunas personas que por desconocimiento y por inmadurez en su nariz yo creo que no llegan a apreciar una fragancia con el cuerpo y con el saber estar de este tipo de aroma. Un aroma que tiene ya 40 años a sus espaldas y que muchos perfumes que salen actualmente al mercado ojalá que tuviesen esta postura, esta compostura a la hora de situarse en el mercado. Pero una fragancia que durante 40 años se sigue vendiendo como churros y que aún así hay personas que solamente saben decir malas palabras y llegar a decir que huele a pis, a orina. Aquí os presento este Kouros de Yves Saint Laurent. Realmente merece que le haga un vídeo, que intente generar un vídeo que transmita un poquito lo que siento por él. Y bueno, pues antes que nada os quiero situar un poquito en lo que es el trasfondo de esta fragancia. Para los que no lo sepáis, los Kouros son una estatuas de la antigua Grecia en la cual durante el siglo VI, que era el periodo arcaico de la antigua cultura griega, pues hubo una vertiente en la cual se exaltaba lo que era la belleza masculina y femenina por medio de esculturas y por medio del arte. Pues bien, ya esto ya lo hacían los egipcios en su pasado, mucho más atrás, muchos siglos más atrás. Pero la diferencia que tenían los griegos es que esas figuras que los egipcios ya hacían idolatrando a la belleza, los griegos hicieron unas esculturas que eran Kouros, que un Kouros es una figura en concreto, una escultura en concreto, que realmente no es Kouros, que realmente tendría que ser Kouros. Y bueno, pues los Kouros son las estatuas en sí y luego están los Kuroi, que son cuando hablas de muchas esculturas del mismo tipo. Los Kuroi serían lo que son esas esculturas. Adoraban lo que era la perfumería e incluso aún así en sus gimnasios y en sus balnearios y todo lo que tenían para disfrutar de su cuerpo, pues tenían tiendas en las cuales podían comprar fragancias. También existían los Kore, que los Kore eran las esculturas donde se exaltaba la belleza femenina. Era una figura y una escultura muy atractiva en la cual la belleza eran limpias, sin tapujos, y en la cual la belleza y los cálones de belleza eran muy diferentes a los actuales. Aún así esas figuras eran preciosas y realmente se exaltaba la belleza, realmente. Y una escultura que además se solían colocar en panteones o en túmulos funerarios. Y sobre todo lo que se llegó a descubrir posteriormente es que estas esculturas estaban como idolatrando o adorando a un dios, en este caso al dios Apolo. Pues bien, nos encontramos con un trasfondo en el cual también Yves Saint Laurent, cuando viajó a Grecia, le gustó muchísimo toda esta cultura que hay allí. Además, lo que tengo leído, se encontró con unas fragancias muy naturales en unas tiendas pequeñitas, en las cuales fue la inspiración para crear este perfume. Así que, tras esto, os he de comentar que, por ejemplo, en Grecia hay un gran trasfondo de la cocina griega, en la cual también se tienen unas apreciaciones en cuanto a las especias. Y, por ejemplo, en la miel también hay una potencia muy olfativa en aromas en Grecia en cuanto a miel, especias. El café, que es una nota que aquí, por ejemplo, no está contemplada, pero el café le hubiese ido muy bien a esta fragancia porque el café le aportaría aún más la belleza de Atenas. Y, bueno, pues, tras este trasfondo que os he situado, imaginad que esta fragancia, cuando yo la huelo, pues, aparte de que me reporta mi propia inspiración, mi propio sentimiento hacia ella, pues, conociendo todo este trasfondo, pues aún más se hace más merecedora de mi aprecio. Una fragancia que para mí es de 10. Realmente, yo siento que antiguamente, hace 5 o 6 años, por lo menos, yo sentía que era un poquito más potente, pero bueno, no sé si es mi apreciación. Igual que con Fahrenheit, también me ha pasado lo mismo. Yo recuerdo que Fahrenheit era mucho más potente hace muchos años. Ahora, actualmente, tengo un frasco ahí, que ya en algún vídeo anterior os lo comenté, que cuando aplico es como muy efímero, no acabo de sentirlo. Este, en cambio, sí, este lo aplico y siento aún lo mismo, prácticamente. Quizás no noto tanto el aroma este que tenía tan antiguo del castoreo, pero sí que el transcurso de la fragancia, personalmente, considero que no ha variado demasiado y que me sigue gustando y que, bueno, que es couros, en el fondo, no deja de ser couros. Así que, bueno, pues, pasamos a pasar a describiros lo que es el aroma en sí. Y bien, es una fragancia que yo, cuando lo pulverizo en piel, lo que siento es una salida muy especiada. Aquí tenéis el frasco. Como siempre os pondré después un vídeo donde podéis comprobar un poquito más cómo es en sí. Frasco muy bonito, a mí me encanta. Tiene una salida muy potente, muy potente, muy potente. Tiene una salida, yo considero que hay laurel en las notas de la fragancia, aunque no estén contempladas en las notas oficiales. Tiene laurel, cilantro, bergamota, artemisa... Yo noto una potencia herbal muy potente en la salida que va a durar durante muchísimos minutos esta salida. Y yo lo que siento realmente es un placer enorme al aplicarme esta fragancia. Sí que estuve, cuando se lanzó esta fragancia, en 1981, pues sí que estuve, que fue de la mano de Pierre Bourdon. Pues estuve en esa época, existía, pero bueno, era muy jovencito, tan pequeño que esta fragancia no me iba a mí. A mí me iba más la nenuco de la banda y tal. Pues yo siento que cuando aplico esta fragancia, mi mente se me va a esa época. Tiene una salida aldeídica, muy colapsante, muy rompedora, que como os digo, si os llega a captar un poco la atención, no la dejáis escapar jamás. Nada fácil para un consumidor habitual de fragancias más actuales. Muy endebles a mi parecer. Además, algo distinto, que ya empezó a utilizarse muchísimo en los años 80, que era algo muy encaseado a la perfumería femenina, era las notas florales. Esta fragancia tiene notas florales que se aprecian muchísimo en este transcurso de la primera media hora. Y que es algo muy agradable que esta fragancia de aquí rompiera un poquito los moldes que había en su época. Y bueno, hablamos de 1981. Y por lo tanto, comenzaron ya a introducir las notas florales en la perfumería masculina. Y yo considero que esta fragancia, después de todo el montón de notas que tiene, que para mí es imposible describir una a una, porque a veces hay un compendio de notas allí, una amalgama de notas que hace que mi naíz no lo acabo de apreciar todo. O sea, es complicado a veces con más de 20 notas notar todo a la vez y explicarlo todo. Pero bueno, yo lo que resumiría esta fragancia es que tiene una salida muy herbal en la salida. Un laurel seco del que utilizamos en cocina, del que coges la hoja y la estrujas un poquito y hueles, pues ese olor a laurel en la salida es clarísimo. Después tiene una artemisa que también se nota muchísimo. Esa bergamota también, el cilantro le da un carácter aún más verde a esta salida. Y bueno, tras estos 10 minutos, como os he explicado, se relaja un poquito, se endulza un poquito después con el patchouli, que es lo que yo siento muchísimo. Después hay otras notas por ahí que van jugando con la canela y con la miel, con el toque así dulzón, como os he dicho en Grecia. Una nota muy importante, la miel, en su cocina. Y después, tras esta horadita así que va jugando entre herbal, dulce, patchouli, aparece después un trasfondo amaderado con residuos de estos hierbas del principio que parecen que no se quieren ir jamás, siguen acompañando la fragancia. Y al final ya lo que tiene es un toque que aún así, hoy en día, le siento muy animal, animálico en la parte final. La algalia y el cuero le van a dar un toque muy animal en la parte final y de la cual yo es la que más disfruto cuando aplico esta fragancia. De la que cuando aplico disfruto muchísimo. Es una fragancia que aún así, con la época que estamos pidiendo de mascarillas, penetra dentro la mascarilla y la disfruto muchísimo. Tiene una proyección que os va a durar el día entero, o sea, es una proyección que yo consigo que es de 10. Yo la aplico por la mañana y por la noche la siento aún en mi piel y me acuesto y cuando me despierto le siente aún hay resquicios y restos de ella en mi piel. Y bueno, una estela que... poco más que decir, porque una estela que... esta es de las que se sienten incluso en espacios abiertos. Una fragancia que es, de momento, creo que la de las que más no tan obtenido. Y bueno, el contenido del frasco es un Edo de Taillet. Os he de decir que cuando aplicas esta fragancia en piel, pues no deja tanto residuo como un perfume. Una fragancia que realmente rompe moldes actualmente incluso y que realmente es de 10. Así que nada, si no habéis tenido ocasión de experimentarla, hacedos con una muestra o acercaros a una perfumería porque os va a gustar si... Más o menos vais viendo el hilo que yo tengo siempre de perfumes favoritos. Os va a gustar si consideráis que vuestros gustos son parecidos a los míos. Es una fragancia que hay que darle su tiempo. No es una fragancia fácil. Cuando la aplicas es, como os digo, una cobra enroscada y que es peligrosilla si no os gusta porque os va a costar bastante quitaros la de encima. Y bueno, hay poco más. Yo considero que es de esas fragancias que, junto con la del de Goist y Antaius en su tiempo, pues yo considero que los anuncios transmiten mucho lo que puedes experimentar después en la fragancia. Por lo menos a mí interiormente me remueve algo. Y este anuncio de este Kouros con ese rescate del frasco hundiéndose en el agua del mar y junto con los pilares de una posible Atenas antigua. A mí me enamoró. Y a veces también me he dejado llevar cuando era muy joven por la publicidad. Y bueno, pues bendita sea porque me hizo conocer fragancias que realmente son muy interesantes y que yo aprecio muchísimo. Y nada más, chicos y chicas. Poco más que decir. Considero que es una fragancia de 10 que hay que darle su oportunidad, su tiempo de relajación y de descanso en piel para que podáis experimentarla perfectamente. Aún así, yo os digo que a mí desde el segundo uno en que la siento en mi piel hasta que se va y desaparece, os puedo asegurar que yo encantadísimo con ella. No hay ningún momento en el transcurso de la fragancia que yo desprecie o que deseche. O sea, es de 10. Comentar también que en griego antiguo Kouros significa hombre joven. Siempre exaltaban la figura del hombre joven en cuanto a las esculturas. Y bueno, pues esta fragancia tiene algo como contradictorio porque yo sé que a la juventud no les gusta este perfume. Pero que sepáis que Kouros significa hombre joven. Así que apuntadlo. Y nada, chicos y chicas. Cuidado muchísimo, fuerza y salud. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!